Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Burgo, en esta asociación de ELA de las familias de Castilla y León. Muchas gracias a Rosa por recibirnos en su casa y a otros miembros de la Junta Directiva que nos acompañan aquí, a las distintas autoridades, al delegado, a María, la gerente, a Ángel Ibáñez, el director general de Mayones, porque es un momento importante hoy. Y firmamos este acuerdo de colaboración con la asociación de ELA, cuyo objetivo es acercar los servicios que tenemos a las personas con ELA, a sus familias, también ponernos a su disposición y poner a su disposición todos los programas, todos los medios que tenemos, tanto en la consejería como también a través de la propia asociación. El acuerdo que firmamos tiene tres partes. Por un lado, referido al programa Intecum, lo vamos a poner en marcha ya el 1 de abril, estará operativo en todas las provincias. Como ustedes saben, se trata de un programa para atender a las personas que lo necesitan en sus domicilios, con los apoyos técnicos necesarios, con las adaptaciones de viviendas y también con los apoyos tanto sociales como sanitarios que las personas nos demandan. Se trata de darle a cada uno de ellos lo que realmente necesitan. Dentro de este programa, que ya deja de ser piloto, ya pasa a ser un programa dentro de la cartera de los servicios sociales de Castilla y León, se crea un protocolo especial para las personas que padecen esta enfermedad. Sobre todo, como ustedes conocen, por lo rápido que la enfermedad avanza y por lo rápido que avanza esa degeneración de las personas. Para acceder al mismo no será necesario, como es hasta ahora para el resto de usuarios del programa, el necesitar cuidados paliativos en un determinado momento, pero el programa sí estará, además, adaptado a las necesidades sanitarias que ellos nos vayan demandando en cada momento, según las evaluaciones que se vayan realizando. El segundo compromiso, el segundo acuerdo que firmábamos hoy es la agilización de esos grados en la concesión del grado tanto de las personas dependientes como del grado de discapacidad para las personas enfermas de ELA que tienen estas enfermedades neuromotoras. Coordinado, como no puede ser de otra manera, con la asociación. Queremos que la asociación sea, sobre todo, la correa de transmisión, ya que ellos muchas veces tienen más facilidad para detectar estos casos para hacérnoslos llegar, ya que el diagnóstico de esta enfermedad habitualmente es una enfermedad neuromotora. Entonces, es muchas veces más fácil que ellos tengan ese conocimiento, que nos los trasladen y agilizar todos esos expedientes que tengamos, por supuesto, con la colaboración más estrecha tanto con la asociación como con la Consejería de Sanidad. Y, por último, firmamos un convenio con ellos, con la asociación, para mejorar y ampliar los servicios que se prestan a todas las familias, a todos los usuarios de los distintos programas, de los distintos servicios que hay a su disposición en Castilla y León, porque no solo está el programa Intecum, existen otras ayudas de la dependencia, existen los centros de día, existen los centros residenciales y cada familia, desde su libertad, entiende cómo quiere atender a estas personas y qué prestación necesita. Este convenio inicialmente es, por dos años, prorrogables o ampliables otros dos años, con una dotación inicial al año de 200.000 euros. Se trata de complementar servicios que ellos ya están prestando y de poner en marcha nuevos servicios y nuevos programas. Les explicará ahora Rosa, la presidenta, con más detalle lo que es el convenio, los servicios que ellos prestan, pero se centra sobre todo en cuatro programas de actuación en cuatro ejes. Por un lado, la atención a los enfermos, extendiendo los servicios tanto de fisioterapia o de logopedia a todas las provincias y, en especial, al mundo rural, complementando otros servicios que las personas puedan tender. Otro de los programas que se incluye en este convenio es la atención a las familias, con esos grupos de respiro, grupos de autoayuda. No nos tenemos que olvidar que las familias son una parte importante y que muchas veces lo pasan muy mal, por no decir todas. El enfrentarse a esta situación, sobre todo al principio y también a la evolución de la misma. Incluye también un tercer eje, que es la formación de cuidadores, algo que nos habían demandado reiteradamente, y, por último, un cuarto programa sobre información, coordinación, el acceso a diferentes administraciones, por ejemplo, o a diferentes entidades también, para colaborar de esa manera junta, de esa manera coordinada. Lo hemos dicho siempre, los servicios sociales en Castilla y León no se entenderían, no estarían donde están, si no es por ese trabajo tan estrecho que se realiza, esa coordinación que existe entre las propias administraciones y las entidades del tercer sector. Y es lo que estamos poniendo hoy encima de la mesa. Ampliamos esa colaboración, en este caso, con el Acil, para ayudar a las familias, para ayudar a los enfermos de ELA, dándoles lo que ellos necesiten o lo que ellos nos demanden en cada momento. Gracias. 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 Gracias.